Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bélgica 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó la primera carrera de la segunda mitad de esta temporada 2016 de la Fórmula 1, que como sabemos la gente de esta categoría ya volvió de sus vacaciones. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el germano finés de Mercedes Nico Rosberg. En segundo lugar llegó el piloto australiano de Red Bull, Daniel Richardo. Y en tercer lugar, Lewis Hamilton, actualmente campeón del mundo, quien hizo una gran remontada después de haber largado las últimas posiciones. También la carrera estuvo marcada por un brutal y espectacular accidente del danés de Renault Kevin Magnussen, que tuvo un accidente por ahí por la vuelta 10, más o menos, creo que fue la vuelta 10 el accidente de Kevin Magnussen, que paralizó la carrera por varios minutos y que obligó a partir la carrera obviamente en el safety car, con el safety car. Y también quiero decirles que en el top 10 terminaron los dos pilotos de mi escudería favorita, porque terminaron en el top 10, en sexta posición terminó Sebastián Fetel, y por ahí por el octavo lugar, o sea, por el octavo lugar creo, terminó Kimi Raikkonen de Ferrari, ambos pilotos de Ferrari. De hecho, hubo un incidente en la primera vuelta, en el inicio de la primera vuelta, entre los pilotos de Ferrari y el holandés Max Verstappen, y bueno, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en este gran premio de Bélgica, la Fórmula 1, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, y bueno, la próxima carrera de sexta semana se correrá en Italia, en el circuito de Monza, el día 4 de septiembre, y bueno, espero que sea una muy interesante carrera. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.